muy buenos días amigos y amigas nos encontramos en la ciudad de santiago primer santiago de américa pueden seguir observando ahí nos encontramos ahora en la restauración nos encontramos en la avenida de españa pueden observar ahí nos encontramos en la avenida las carreras en la parte sur de santiago nos encontramos ahora en la avenida independencia con 30 de marzo de santiago de los 30 caballeros 30 de marzo nos encontramos ahora en la cucurula cucurulo con 30 de marzo y en la provincia más elegante que tiene el país santiago todos a suscribirse a este canal compartirlo, sigan viendo mi gente santiago nos encontramos en la 30 de marzo y pueden observar ahí mi gente el cuerpo de bomberos de santiago vamos a observar la junta electoral de aquí de santiago eso es santiago de los 30 caballeros pueden observar allá a la lejanía el teleférico donde vamos a hacer uso de él ahí está la 30 de marzo miren miren que bonito siga viendo mi gente siga viendo que va a ver cosas elegantes de aquí de santiago eso es santiago la junta electoral ahí ese es el cementerio municipal que estamos observando ahí a suscribirse al canal mi gente y compartirlo vayan compartiendo pueden observar ahí el teleférico pueden observar el teleférico ahí pueden observar allá el monumento a los héroes aquí en santiago siga viendo mi gente siga viendo mi gente pueden observar ahí es el teleférico aquí en santiago vengan a disfrutar de este transporte que es bien moderno aquí estamos en la estación central miren como que se desplaza por ahí nos encontramos en la estación principal del metro aquí en santiago donde vamos a dar un paseo ahora para que ustedes también vengan a usar este medio de transporte que es bien seguro rápido y económico les invito a todos ustedes que se suscriban al canal lo compartan lo que no lo han hecho y les den manito hacia arriba verán otros aquí vídeo bien elegante de esta ciudad de santiago de los 30 caballeros verán ahora desde los altos la ciudad de santiago bye bye